Bueno, vamos a hablar de Brunito, lo recuerdan este niño de cuatro años que está esperando lograr su peso ideal para de esa manera poder ingresar a la lista de los que podrían recibir un riñón, que es lo que él necesita, pero aún no tiene el peso correspondiente y está en un tratamiento hace mucho tiempo ya con nutricionistas, muy pendiente su mamá de la alimentación y un video de él se había hecho viral cuando él rezaba y hacía sus plegarias que en su momento conmovió a Ricardo Montaner, quien incluso dijo que lo quería conocer y le daba algunos consejos para cantar. A Ricardo Montaner le llegó este video de Brunito y él decidió subirlo a su cuenta de Instagram, porque claro, él empezó a practicar, le dijo que iba a conocer su música, que iba a practicar sus canciones y efectivamente como buen alumno, Brunito está practicando. Le llegó este video, lo subió a su cuenta de Instagram y lo compartimos. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que super mi alma me llena de paz y ni él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. Eva Luna Montaner, que es su hija, lo subió hace dos horas aproximadamente este video Ricardo Montaner a su cuenta de Instagram, que tiene más de dos millones de seguidores y bueno, él está evidentemente muy pendiente. Recordemos que se generó un lazo entre Ricardo Montaner y la mamá de Brunito, por supuesto Brunito también, donde él le pregunta cómo va avanzando, qué tal la recuperación, qué tal el peso, o sea, está como pendiente de la evolución de Brunito, muy pendiente de la mamá y esperamos que en algún momento efectivamente se puedan cruzar. Esa canción que él canta es de Ricardo Montaner, así que quién mejor que evaluarlo que el propio Ricardo Montaner diciendo que es la mejor versión a cappella que ha escuchado. Ah, no sabía que era la de... La gloria de Dios. Sí, el tema original de Ricardo vocaliza excelente. Tiene una adicción preciosa, tiene una adicción, tiene una adicción, tiene un espíritu, una fortaleza, es súper bicharachero, realmente es espectacular, tiene cuatro añitos y la mamá es una mamá que lo estimula al 100% y ahí se ven los resultados, ahí se ven los resultados. No nos olvidemos cuando el Club Olimpia estuvo en Ciudad del Este y él fue a conocer a sus ídolos y él prácticamente que estaba conduciendo un programa de televisión. Se robó el show Brunito aquella vez. Inolvidable, un divino. Y este video que subió Ricardo Montaner a su cuenta de Instagram hace dos horas, increíble, así que fuerza Brunito, ojalá llegues pronto al peso que necesitas para poder acceder a la lista de personas que necesitan un riñón en este caso. Así que fuerza Bruna y a toda la familia.